¿Cómo están? Creo que es importante en esta vida aprender a aceptar a las personas con sus errores, con sus virtudes, con sus fortalezas. En el caso de las personas que tienen autismo, es una enfermedad con la que nadie quisiera nacer. Hay diferentes tipos de autismo, autismo que son un poco más pronunciados y otros no tanto. Pero lo importante creo que es abrir ese espacio en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad, en nuestra barría, en el país, en todo, y darle la oportunidad a las personas que padecen de esta enfermedad, el autismo, y que puedan integrarse. Bueno, yo como madre de un adolescente ya de capacidades especiales o de habilidades especiales, como se llama hoy en día, puedo comentarles que desde el inicio, una vez que él nació, que era bebé, ya nosotros como mamá, como a los seis meses, podemos detectar ciertas habilidades que ellos tienen, ¿verdad? Como el de reír mucho, el de mirar a los ojos, el de alegrarse cuando vea a los padres o a los hermanos. Detectábamos en José Manuel de que él no le veía esas cualidades a José. Y comencé, lo llevé al médico y el doctor me dijo que no, que nada, que eso era un poco normal y que lo que tenía que hacer era tratarlo de que se comunicara mucho con niños de su edad. Ya estamos hablando de unos ocho, nueve meses. José Manuel, como todo niño, gatió a su edad y caminó a la edad, pero no me balbuceaba, no me decía muchas palabras. Y ahí comenzó mi preocupación. El doctor me dijo, pues, mételo ahora, como ya estaba más grandecito, como un año y dos meses tenía, que lo pusiera en un maternal, que eso se le iba a quitar, que había muchos niños que son de esa manera. Lo metí en el maternal, pero yo insistía como mamá de que algo pasaba con mi hijo. Nosotros como madre, pues, podemos detectar eso, que muchas veces el doctor tal vez no tenga la experiencia. Y así comenzó este andar con José Manuel, un andar donde siempre me fortalecí con la ayuda de Dios. Siempre busqué ayuda de personas que tenían ya la experiencia con este tipo de niños y me fueron guiando, y yo misma también. Como mamá, creo que tenemos que olvidarnos de muchas cosas y dedicarle 100% a estos niños. El autismo es un síndrome, no es una enfermedad. Se tiene autismo, ni se sufre, ni se padece. Las personas con autismo también se comunican, se esfuerzan a diarios, ellos también sienten. Y ni son indiferentes y tampoco viven aislados en su mundo. Dile no a la discriminación de niños con autismo. Dile no a la discriminación. Lo siento прекрасico. Sigue. A las personas que de alguna u otra manera tienen relación o vínculo con niños, adolescentes o personas con capacidades especiales. Yo tengo mi hijo José Manuel, que efectivamente tal como dijo la madre, pues ella se percibió, se percató en un determinado momento de la vida, se percató de la condición de él. Y empezamos a tratarlo, pensábamos que era algún problema, pero ella buscó tanto y yo la acompañaba en algunos casos, pero yo sí tengo un testimonio. Preocupado yo por la condición de él, como tenía cuatro años, yo tuve una experiencia especial y tuve un sueño con Dios. Y en ese sueño con Dios, una de las conversaciones que tuve con Dios fue que yo le pregunté a uno qué va a pasar con José Manuel. Y él me dijo a mí, dice, no te preocupes, que tú vas a ser muy grande, pero tus hijos, y este en especial, van a ser mucho más grandes que tú. Y a partir de ese momento se me quitó de encima un peso y yo he confiado en lo que Dios provea, porque si Dios permite que personas como él aparezcan en la vida nuestra, es porque Dios quiere tratar con el corazón de nosotros. Y yo creo, estoy convencido, que es un llamado y un desafío a la entrega, al amor de los padres y de la familia, porque este es un tema familiar. Dios quiere tocar el corazón de las personas, todas. Y Dios no les permitió la vida a ellos simplemente para que fueran como un fardo, como un peso. No, no. Es para tocarnos a nosotros. Realmente Dios usa y usa esos instrumentos de esos niños especiales para tocar el corazón, para examinar nuestro corazón. Nosotros tenemos un claro ejemplo de que las personas autistas son sumamente exitosas. Y es de aquí, de Mercon, y te invito, Joel, a que lo busques. Él se llama Fabio Reyes. Y en realidad es un chico que empezó visitándonos en Calle 50, donde estaban nuestras instalaciones anteriormente. Y él se sabe, en los aniversarios de los canales, cuándo, qué presentador entró, cuándo está de cumpleaños. Es una biblioteca andante de las fechas importantes. Y Mercon le abrió las puertas y empezó a trabajar en el departamento de administración. Ahora está con las flotas de vehículos. Y lleva todo el organigrama de la flota vehicular de Mercon, de quién se llevó este auto, qué problema tiene, y es fantástico. Tenemos que aprovechar el don que tienen las personas autistas, porque yo siento que Dios les ha regalado otras posibilidades. Y saberles sacar provecho al máximo en nuestros espacios, en todos, porque se merecen estar. Cuando yo pienso en José Manuel, o sea, en que es mi hermano, nunca he pensado que él es diferente. Nunca lo he visto como algo distinto, porque para mí él es normal. Él es mi hermano. Y pues, José Manuel, a todos nos ha enseñado un poco, a ser un poco más pacientes, a tener otra vista del mundo, a cambiar ciertas percepciones que tenemos de las personas, de quizás cómo están, cómo se ven, que no siempre es algo que ellos mismos en sí deseen. A veces nacen así, o más adelante tienen ciertos problemas, pero son cosas que se tienen que saber sobrellevar. No es que sean malas personas, ni nada por el estilo. Pero, simple y sencillamente es que uno les tiene que dar una oportunidad. Así como a uno le gustaría que le dieran ciertas oportunidades, uno también las tiene que dar a este tipo de personas. Tampoco es esto, tenerlos como quien dice, en una burbuja de cristal, ni mucho menos. Ellos tienen que enfrentarse al mundo tal cual es. Simple y sencillamente, ellos tienen que adaptarse y seguir adelante. El 70-80% de lo que es José Manuel hoy en día, primero se lo debemos a Dios y segundo, a nosotros mismos. Los terapistas sí ayudan, te guían, pero hace un 30% del trabajo. Realmente estos niños son niños que necesitan mucho amor, muchísima paciencia, cosas que yo no tenía al inicio. Al inicio yo me desesperaba, comencé a meterlos en mil y una terapias, lo cansaba, estaba yo agotada, porque llegaba un momento en que nosotros como padres nos agotamos y ellos también, hasta que realmente llegó una psicóloga que yo lo fui a incluir también en otra de las tantas terapias que tenía. José Manuel llegó a tener hasta 10 terapias en la semana y son terapias costosas. Él daba también el seguro porque yo pensaba que al dar muchas terapias era lo mejor para él, que de hecho no estaba tan equivocada porque está comprobado hoy en día que las terapias son las que realmente ayudan, porque no tiene en este momento ningún tipo de, por decirlo entre comillas, de cura, sino tratar de que ellos se puedan integrar a la sociedad de una manera lo más normal posible y esto se hace funcional y esto se hace con las terapias. Entonces, José Manuel era un niño que yo sabía que necesitaba ayuda en el sentido que él tenía mucha obsesión por los letreros de alto. Cuando José Manuel veía un letrero de alto, José Manuel se desesperaba y yo lo tenía que bajar del carro y llevarlo como estaba todavía como de dos añitos, cargarlo para que él tocara los letreros y así él se calmaba, no sabía él por qué él tenía esa obsesión con el letrero de alto. Donde yo vivo había un letrero de alto, entonces yo misma decidí, yo dije, esto hay que corregírselo a él y comencé a pasarlo varias veces por el letrero de alto y él me hacía aquellos espectáculos hasta que se logró como a los dos meses que ya él se le quitó esa obsesión por esos letreros de alto. De igual manera, cuando íbamos a los super, él se me tiraba al suelo porque también quería, era obsesivo por unos carritos muy pequeñitos que había y él quería siempre que le comprara la caja, 22 dólares siempre que iba al super con él. Cualquier otra madre, por eso digo que hay que ser insistente y hay que tener mucha paciencia, cualquier otra madre, que muchos la hacen hoy día, lo que hacen es dejarlo en casa y ellos van solo para que el niño no les moleste. Al contrario, en mi caso yo lo llevaba, yo insistía porque él tenía que aprender que el mundo es otra cosa, o sea, él tiene que relacionarse con el mundo y cuando yo lo llevaba al super, él me hacía aquellos espectáculos, se tiraba al piso y yo le decía pues no se puede, las personas sí me miraban media extraña y me imagino que pensarían es que es un niño un poco malcriado o esta mamá no sé qué pasa con el niño. pero al final realmente él logre que no ya él veía los autos y tampoco, y así sucesivamente, comenzó a coger muchas mañas, pero con la insistencia se le fue quitando. Hasta hoy en día pues ya José está en la universidad, ha comenzado ya sus estudios a nivel universitario. La inclusión de José en estas escuelas para mí no fue tan difícil, para muchas madres sí lo es, tal vez porque yo estaba, como me decía, usted nada más le falta la tarjeta para que marquen el colegio, porque yo estaba desayuno, almuerzo y cena, yo hacía lo imposible, mi trabajo gracias a Dios también me daba la flexibilidad y yo iba a hablar con los profesores, a conversar con el grupo de José Manuel, eso hay que hacerlo, para que lo incluyan, tienes que darle confianza a los amigos y a las personas que conviven con él en el colegio, con José Manuel. Y así pues comenzamos la integración de José, a tal punto que ya los muchachos lo comenzaron a conocer, las primeras semanas de clase, pues sí hubo cierta dificultad porque lo comenzaban a poner a bailar o a decir cosas que hacían mal a los demás y allí pues yo entonces llevé a la psicóloga de José Manuel al colegio para que ella hablara con los chicos y le explicara cuál era el problema de José. A partir de allí fue todo, mire, gracias a Dios, que hasta el día de hoy a José lo llaman los amigos, incluso de primaria. Autismo es igual a entender y ver el mundo de una manera diferente. No construyes barreras, no discrimines. Todos somos iguales, no discrimines. El autismo no es un error de procesamiento, es un sistema operativo diferente. Hay una manera de tratar a una persona con autismo, con exactamente el mismo respeto que te gustaría que te trataran. Autismo es solo la superficie, lo que está dentro de nosotros es lo que importa. Autismo es igual a ver y entender el mundo de una manera diferente. Tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. Autismo es igual a la manera diferente.